¿Qué es la Secretaría de Niños y Adolescentes? Están presentando este plan hoy acá, creo que es una señal de la legislatura de Río Negro y del gobierno de Río Negro. Agradecer también a Fabiana, que ya nos conocemos hace bastante tiempo. Hoy en la charla yo le decía a Fabiana, es la primera vez, yo soy empleada del Consejo Provincial de la Mujer hace 15 años. A partir del año pasado me toca estar a cargo del Consejo. O sea que sé de la historia del Consejo Provincial, pero también sé de la historia del Consejo Nacional. Es la primera vez en la historia del Consejo Nacional que Río Negro ha sido convocada a trabajar. Que trabajamos continuamente con todas las provincias, con todas las consejeras de distintos lugares de la provincia. Es un consejo realmente federal. Cada dos meses nos juntamos, tenemos una articulación con todas las provincias en cuanto a lo que tiene que ver con la asistencia de las víctimas. Pero también en todo lo que tiene que ver con lo preventivo promocional. Por eso también felicitar a Fabiana por ese trabajo. Así como la ven hoy acá, Fabiana recorre todos los lugares del país. Continuamente tenemos la colaboración del Consejo Nacional de la línea 144, que no existía para Río Negro. Hoy la línea 144 es quien nos deriva las situaciones de violencia de género. Y que articula con los equipos que tenemos en la provincia. Creo que para nosotros fue un paso fundamental. Y siempre digo, desde que conocimos a Fabiana, la apertura que ella ha tenido con la provincia. Su llegada, porque el Consejo Nacional solo desembarcaba en los años anteriores en algunos municipios. Como lo son General Roca. Creo que esto habla de la federalización y de que no importa el partido político en el que estemos. Y no importan nuestras ideologías. Tenemos que trabajar por y para las mujeres. Dentro de lo que es el Consejo Provincial de la Mujer. Bueno, ahora van a ver un poquito más. Nosotros veníamos abocados. La historia del Consejo Provincial de la Mujer era abocada a todo lo que era el trabajo preventivo promocional. Cuando el gobernador nos convoca para hacernos cargo de esto, quisimos ir un poco más allá. Porque como empleados veíamos que faltaba la parte de la asistencia. La asistencia estaba en manos de las ONG, de algunos hospitales, etc. Nos hicimos cargo de lo que son los equipos hoy de asistencia en la provincia. Nos costó mucho. Hemos logrado mucho en un año. Hoy tenemos datos concretos de cuántas situaciones se atienden en las ciudades. Cosa que antes no existía. Tenemos un primer hogar de protección integral en San Carlos de Bariloche. Estamos camino también a ver cómo vamos a mejorar eso en la provincia. No estamos de acuerdo con un refugio para cada localidad y lo voy a mencionar ahora. No estamos de acuerdo con la declaración de emergencia de la violencia de género. Creemos que Río Negro tiene los recursos. Creemos que hay políticas públicas que se están llevando adelante. Y creemos que el recurso económico no va a solucionar la violencia de género. Porque tiene que ver con un problema estructural. Si yo abro más refugios voy a seguir trabajando en las consecuencias de la violencia de género y no en la raíz. Que tiene que ver con los distintos ministerios que están comprometidos. Como lo es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que así como lo mencionaba Facundo, si no trabajamos todos juntos y los tres poderes no vamos a llegar a nada. Creo que este es un gran avance. Por eso agradecerle a Fabiana la presencia. Como lo mencionaba, hoy nunca tuvimos el acompañamiento del Consejo Nacional de las Mujeres. Hoy tenemos el acompañamiento no solo de Fabiana, sino de todo su equipo. Estamos trabajando con el área del Consejo Nacional en lo que es fortalecimiento institucional. Desembarcan en distintas ciudades de nuestra provincia en todo lo que tiene que ver con las capacitaciones. Y el fortalecimiento de las áreas que están abocadas a la atención de las víctimas de violencia de género. Una articulación permanente con la línea 144 que no se conocía en la provincia. Hoy las mujeres saben que hay una línea 144, saben que hay una respuesta. Y hay un seguimiento también por parte del Consejo Nacional de cada una de esas situaciones. No es que la mujer llamó la 144, se la atendió en Río Negro y después nadie más supo qué pasó. Hay un seguimiento constante de esa situación y un abordaje integral de verdad. Desde la provincia y de la nación. Gracias por ver el video.